¿Están las personas sordas entre los objetivos clave? Mientras la vacuna se lanza en todo el mundo, los gobiernos están implementando mecanismos para garantizar que las personas vulnerables accedan primero a ellas y tengan información al respecto como un paso obligatorio para controlar la propagación del virus. ¿Y las personas sordas cómo estamos en el proceso? ¿Cómo organizarse para hacer visible la población sorda vulnerable y ser priorizados en el proceso de vacunación por parte de los responsables de las decisiones? Es necesario comprender la vulnerabilidad de las personas sordas para ayudar a informar tales decisiones. Sin embargo, no se trata solo de poder acceder primero a la vacuna por su condición, sino también de poder acceder a la información oferta, lugares y ajustes en cuanto a la vacuna por parte del gobierno cuando llegue el momento adecuado. Se debe notificar a las personas sordas vulnerables pueden estar en categorías priorizadas como personas sordas con riesgo de complicaciones médicas, personas mayores sordas, personas sordas que trabajan en primera línea, etc. Para la orientación y la identificación necesaria con criterios inclusivos, será posible que el proceso de vacunación llegue a todos y todas en el momento adecuado por parte del gobierno. Para tomar la decisión de la vacuna, las personas sordas deben tener acceso de la información oficial. La OMS publicó algunas consideraciones y acciones para la vacunación COVID-19 que deben ser seguidas por las partes interesadas para garantizar el acceso equitativo de la vacunación para las personas con discapacidad. ¿Qué incluye? Puntos principales 1. Proporcionar en la divulgación de información subtítulos e interpretación en lengua de señas para garantizar información y comunicación accesibles. 2. Las líneas telefónicas de información deben incluir opciones para videollamadas o mensajes de texto para las personas sordas. 3. Consultar a las asociaciones nacionales de sordos para identificar de manera adecuada para la divulgación de información y acceso a la vacunación. La Federación Mundial de Sordos, FMS WFD, ha presentado un documento de posición sobre el derecho de acceso y tratamiento que contienen mensajes claves para que las personas sordas no se queden atrás. 4. Recomendaciones de la Alianza Internacional de Discapacidad IDA 1. Las vacunas COVID-19 están disponibles en programas específicos gratuitos y de bajo costo para todas las personas, incluidas las personas sordas y con discapacidad, además de otros grupos de personas específicas. 2. Las personas con discapacidad y sus cuidadores familiares, incluyendo asistentes personales, tienen acceso prioritario a la vacuna. 3. Además, las personas que trabajan en educación con personas con discapacidad. 3. Los lugares donde se entregan las vacunas son físicamente accesibles sin barreras, con los ajustes necesarios para la accesibilidad de todos. 4. Se debe proporcionar transporte gratuitos o de bajo costo para cuando sea necesario. 4. Se llevan a cabo actividades de divulgación específica para garantizar que las personas con discapacidad conozcan la disponibilidad de vacunas y que todas las campañas de información sean inclusivas y accesibles para las personas con discapacidad por diferentes medios. 5. Incluidas las apropiadas para su género y edad. 5. Todos los sistemas de información relacionados con las vacunas deben de recopilar datos desglosados por edad, género y discapacidad. 6. Los servicios basados en la web también deben ser totalmente accesibles, garantizando al mismo tiempo el respeto por la vida privada y la confidencialidad de la información relacionada con la salud. 6. Recibir una vacuna COVID-19 debe basarse en el consentimiento libre e informado de las personas con discapacidad. 7. La autonomía y la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad intelectual, las personas con discapacidad psicosocial y las personas autistas. 7. No debe verse socavado su poder de decisión, al igual que los demás, es una decisión personal. 7. Las organizaciones, entidades y el gobierno deben garantizar que las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas participen de manera significativas participen de manera significativa en la formulación de políticas y la planificación sobre la distribución de las vacunas COVID-19, aportando sus comentarios y sugerencias en cambio con los procesos relacionados. 8. Las organizaciones de personas con discapacidad deben contar con los recursos adecuados para que se conviertan en actores en la implementación de campañas de información, 9. Apropiando dicha información y multiplicándola, por ejemplo, llegando a las personas más marginadas y asegurándose de que sus mensajes sean claros, inclusivos y accesibles para todos. 9. Apropiando dicha información en diagnosis 9. Elías deaves